Surgen nuevas acusaciones de racismo contra el presidente Donald Trump. Ocurrieron después de que el mandatario arremetiera este lunes contra el activista afroamericano pro derechos civiles Al Sharpton. Estafador, problemático y oportunista son algunos de los términos que empleó Trump para referirse a él. Conozco a Donald Trump, no es lo suficientemente maduro como para aceptar las críticas, no lo puede evitar, es como un niño. El presidente lanzó estos ataques después de pasar el fin de semana criticando a otro hombre negro, el congresista Elijah Cummings, al que acusa de racista e incompetente. Y sobre una de las principales ciudades de su distrito, Baltimore, con una población mayoritariamente negra, dijo que está infestada de ratas y roedores. Hace dos semanas también arremetió contra cuatro congresistas demócratas de color, críticas con su gestión. Trump, por su parte, dice No hay nada racista en afirmar lo que todo el mundo ya sabe, que Elijah Cummings ha hecho un terrible trabajo para la gente de su distrito y Baltimore. Los demócratas siempre juegan la carta racial cuando no pueden ganar con los hechos. Una lástima. Donald Trump, que busca la reelección el año que viene, ha utilizado el hashtag Negros por Trump en alguno de sus mensajes. Las críticas han llegado desde varios aspirantes demócratas a la Casa Blanca, entre ellos los dos precandidatos de color, Kamala Harris y Cory Booker. Precio Segovia, Vodiamérica, Washington.